Bienvenidos a este bloque. Este es el bloque del feliz cumpleaños. Como viene siendo todo el programa, pero más específico todavía. Es el bloque del feliz cumpleaños. Diego, Dieguito González, ¿te acordás que yo te había pasado un video especial? Uy, Dios mío. Se viene el raconto de la vida de Nancy. No, no. Este va con sonido. Y así, feo como se ve, empata ya con sonido. Que lo cumpla feliz. Que lo cumpla feliz. Porque todos te queremos. Que lo cumpla feliz. Que lo cumpla feliz. Porque todos te queremos. Que lo cumpla feliz. Esto es fantástico. Y es el mejor homenaje que podría haber tenido. Lo vi hace unos días y dije, yo se lo tengo que guardar. Se lo dije, estaba ahí al lado. Dije, ya estoy, lo guarda para nada. Fantástico lo que acaba de suceder. Timón, ¿para qué fumas si la hace más? Muchos gatitos. Quiero que lo sepan. Si alguien no lo estaba viendo y solo escuchó esa versión del feliz cumpleaños. También muy histriónica. Había muchos gatitos. Muchos gatitos de formas distintas. El que gira y queda quieto. Me encanta. Simplemente elige tu propio gatito favorito de cumpleaños. Exactamente. Bueno, después de este maravilloso momento, ahora vamos a vivir otro maravilloso momento. Claro. Que es, ya conocimos un poco más a Cami hace un tiempo a través de algunas selecciones de películas especiales. Hermosas. Adivinas que están en YouTube. Uno de los videos que esa semana fue el video más visto. ¿Cómo quieren a Cami, loco? ¿Cómo quieren conocer a Cami? Me encanta. Y ni te digo ahora que van a conocer. No, lo que vas a cosechar vos, Nancy. A Nancy. Por favor. Nancy, incorporación de este programa ya indivisible. Y a partir del día de hoy, vamos a conocerla a partir de algunas preguntas. Y la primera que hicimos, junto con Cami, fue que elijas una película para definir tu infancia. Así es. Y he elegido los Goonies, porque Goonies Never Say Die, porque la he visto hasta el hartazgo, la tengo en DVD, la fui a ver al cine cuando Pepsi, creo que había hecho una promo en la que había, Pepsi y Lace, creo, habían hecho una promo en la que habían reestrenado películas de los 80 y fui a ver Volver al Futuro y los Goonies, básicamente. Los gustos en vida. Porque los gustos se dan en vida. Y porque hay algo que me gusta mucho de la película, aunque hoy por hoy tiene un montón de cosas cancelables y reprochables al respecto del bullying entre los niños y un montón de cositas. Más que, bueno, los 80s. Sí. ¿No? No, pero tiene algo de la aventura que es espectacular. La aventura, la amistad, el chico nerdoso que construye cosas. El lindo y malo, el bueno. El lindo y malo, el que le logra dar un beso a la chica y todas esas cosas. Y ni hablar de que encima, en el medio de todo eso, están los fratelis, que son los malosos, que son fantásticos todos también. Y que le dieron el nombre a una banda que también me gusta, que es los fratelis. Así que es como que siempre he seguido estando presente los Goonies en mi vida y amo. Definitivamente. Va a haber algo en la agenda que te va a interesar, entonces. Te lo digo así, sin misteriosas mentes. Me encantan. La siguiente de las preguntas es que pienses una película que te hayan hecho ver tus padres porque les gustaba a ellos. Sí. Esta es la que más me costó. ¿Por qué? Porque en mi casa se miraban muchas películas y se miraban mucho juntos, tipo en familia. Lo que se estuviera dando en la tele. Entonces he visto muchísimas cosas, incluso muchas que todavía por edad no debería haber visto. Sí, claro, por supuesto. Me siento muy identificada con eso. Yo a veces veo películas ahora y digo, yo vi esto de chiquita, ¿no? Pero no la vi. Me la hicieron ver. Me sentaron ahí a decir, vamos a ver este peliculón. Y eran películas re áperas. La vida es bella. Por ejemplo, bueno. Entonces me costaba pensar en algo que pudiera representar necesariamente esta idea de, me la hicieron ver mis padres. Y entonces lo que hice fue elegir The Wall, la de Pink Floyd, o sea, Pink Floyd's The Wall, de Alan Parker, porque de alguna manera resume un poco muchas de las influencias que mis padres y mi hermano han tenido sobre mí, porque también desde lo musical he escuchado mucha música gracias a ellos. Es como que influyeron muchos de mis gustos. Y si hay una banda que mis padres eran fanáticos y que era como, cuando yo empecé a escuchar Radiohead, mi mamá me decía, claro, ahora entiendo a tu abuela cuando nos decía que bajemos ese ruido asqueroso y nosotros le decíamos que era música y que estaba buena, porque yo te quiero decir eso a vos, hija de mi alma, que te adoro. Excelente. Entonces me pareció como muy representativo, como un poco de todo eso, básicamente. Y hoy, cuando estaba pensando en todas las pelis que había elegido para no olvidarme nada, también se me ocurrió que una que sí podría haber elegido y no traje es Phantom of the Paradise, o Fantasma en el Paraíso, de Brian De Palma, que es una película que sí, yo no la había visto, no la tenía para nada en el radar. Y mi papá un día vino y me dijo, ¿no la viste? Es fantástica, te va a encantar. Y la vi y fue fantástica y me encantó. Así que es como muy, sí, recomendación de papá. Ah, bien. Hermoso. Hermoso, 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 hermoso. Otra de las preguntas es, ¿qué película te recuerda a la Nancy adolescente? Y acá tiene que venir con Justifique su respuesta. Todo va a venir con Justifique su respuesta, por supuesto. Tengo mucha curiosidad. Bueno, elegí Lady Bird de Greta Gerwig. No me imagino en la Nancy. Porque se tiró de un auto en movimiento. Porque se tiró de un auto en movimiento, claro. Porque yo hice eso. No, nada que tenga que ver necesariamente con exactamente lo que hace el personaje, sino esta idea de el adolescente que dice, no me está pasando nada súper importante y necesito que algo me suceda y entonces me quiero ir a la gran ciudad o por lo menos me voy a tirar de un auto en movimiento. Y quiero pelear con mi mamá por cualquier pavada, porque soy adolescente y necesito hacerlo, básicamente. Total. Así que es un poco eso. Es como el adolescente que está atrapado en ser adolescente, básicamente, y no sabe muy bien qué hacer con eso. Y que también como que idealiza ese paso a la adultez. Y después se da la jeta contra una pared. Era como, ¿para qué querías ser más grande? Me hubiera quedado ahí y ya restaba. Quiero volver a dormir la siesta. ¿Tenías el pelito de colores? El pelito de colores lo empecé a tener de más grande. Sí, pero el piercing me lo... ¿Cuántos pelitos de colores le conociste, Cami? Qué rara la pregunta, cómo está formulada. Es rarísima. No, creo que violeta y verde puede ser. No, desde que vos estás creo que he tenido el violeta. ¿Solo violeta? Sí. Antes había tenido todo rosa. Y azul. Yo lo vi azul. Al principio ya no tenías como unas mechitas medio verdes. Mechitas. O eran azules. Azules, desteñidas, eso puede llegar a andar. Esos azules que después cuando se lavan quedan como un verdecito agua. Sí. Debe ser eso. Sí, sí, sí. Sí, el piercing sí me lo hice bien de adolescente. Tipo, llamando por teléfono a mi casa para que me den permiso. Me das permiso para hacérmelo. Ay, me muero. ¿Y te dieron permiso? Y estaba mi padre solo y como buen padre no sabía qué hacer. Y dijo, ay, mirá la posición que me ponés. Tu mamá no está. Claro, a mí me importa una goma, pero ella se va a enojar. Bueno, está bien. Hacételo. Hacételo, pero estás castigada. Claro, hacéntelo. Yo quiero saber qué dijo madre cuando lo vio. Ya se lo bancó. Pero ¿cuántos años tenía? Dieciséis yo. Bueno. Era más grandecida. Para los tatuajes esperé hasta los dieciocho, que no me puedan decir nada. Yo hice exactamente lo mismo. Al piercing que me hice, en el ombligo me llevó mi papá. Y aparte de piercing en el ombligo. Era como, ¿viste? Mucho. No, era mucho. Y me llevó mi papá a los dieciséis. Ay, no, ¿cómo te vas a adornar la panza? ¿Quién la va a ver? Claro. ¿A quién se la vas a mostrar? Exactamente. Por favor. Esas cosas las hacen las odaliscas. Y nada más que las odaliscas. Odaliscas. Hace años que no escuchaba la palabra odaliscas. Y va a decir eso, hoy es el día. Eso también no es un regalo de cumpleaños. Obvio. Bueno, esta es una que pensó, quiero decir, especialmente Cami. Amo. Y me gusta mucho esta pregunta, que es, ¿cuál es tu comfort movie? Me encanta. Bueno, ahí también hice una trampita, porque en realidad, si tengo que elegir una peli... No, no. Yo contesté lo que me pidieron e hice una aclaración. Una aclaración de dos hojas. No, si tengo que elegir una película, es Volver al Futuro. Cualquiera de las tres, no importa en qué orden. Mi orden personal es 2, 1, 3. Pero... ¿Te gusta más la 2 que la 1? Por supuesto. El 2015 de Volver al Futuro es absolutamente todo. Allá adhieren. No, porque es una gran polémica esa. No, la 2 primero. Bueno, Nancy, ya tenés. Disculpame que te lo digo. ¿Sabés qué? Mi hermano no las había visto y en pandemias hicimos como 1, 2, 3. Muy bien. Seguidas. Bueno, empachadísimas. Mucho tiempo. En el cable las suelen pasar, las tres así tipo seguidas. Se las llevo a enganchar. ¿Las ves? Olvídate, las veo todas. O por lo menos quedan ahí de fondo sucediendo. Pero sí, me gustan mucho. Me las sé de memoria. Tengo diálogos que puedo repetir sin ningún tipo de problema. Y elegís, por ejemplo, como decís, hoy tengo ganas de ver algo relajante. Sí, sí, sí. Y las veo. No quiero pensar, quiero saber todo lo que va a pasar. Exacto. Por eso mismo, o sea, si tengo que elegir una película, es esta, cualquiera de estas tres. Ahora, si yo estoy en el punto de, no quiero pensar, quiero saber todo lo que va a pasar, entro a Netflix y pongo Gilmore Girls, básicamente cualquier temporada. Las primeras mejor. Las primeras mejor. Jess, obviamente, es mi favorito. Y entonces el hijo de la docena adelante, porque está él. Antes de que nos demos cuenta que Rory es una estúpida. Rory siempre es una estúpida, en realidad. Sí, pero es como que cuando uno la empieza a ver, un poquito la quiere y ya al toque decís, ay, no es una voluntad. ¿Me pueden explicar de qué se trata? Yo sé que esto ya lo tuvimos, esta conversación, seguramente lo olvidé. Sí, sí, sí. Nos escucha mucho, por suerte. Si querés poner el tráiler. Gilmore Girls es una serie creada por Amy Sherman Palladino, que ahora más acá en el tiempo, hizo The Marvel vs Mrs. Maisel. Esto que estamos viendo es el reboot que hizo Netflix, o sea, hizo... Ah, perdón, Nancy. Gilmore Girls A Year in the Life, que es Ellas Ahora, en cuatro episodios. Bueno, ahorita te cuento todo. Sacalo a la mierda, entonces. Está todo bien, porque también la veo, también la veo, no pasa nada. Porque aparte es cortita. Sí, son cuatro capítulos largos, pero es más corta, obviamente. La otra tiene siete temporadas. Y además es de las viejas series que tienen muchísimos capítulos. Sí, son... Tipo veintipito. Son veinticuatro capítulos por temporada, sí, sí, sí. Básicamente sigue la historia de una madre soltera y una hija, Lorela y Rory, que viven en un pueblo bastante particular, con unos personajes muy pintorescos, pero que vienen de una familia de mucho dinero y de clase social muy alta, con la que está todo medio mal, porque ella quedó embarazada a los 16, y era el escándalo del pueblo. Y hay algo de ver a personas que siento que tienen problemas muy pequeños en relación a problemas reales, que también me es reconfortante, porque mirá por la pelotudez que te estás preocupando. Claro. Entonces, si hace un segundo te transportas. Te transportas y... Claro, y ojalá este fuera mi problema. Un día mis problemas quizás sean estos. Estos. Qué lindo. Y entonces me reconforta también. Sí, sí. Está bueno eso, me gusta. Bueno, otra de las preguntas, ya nos quedan las últimas dos. Sí, sí, sí. Pensá muy bien lo que vas a hacer. Sí, igual ya está, porque vos ya trajiste el trailer de las cosas, yo ya elegí. No, si esto se busca en el momento. Esta es otra que también le hicimos a Cami en su momento, y es una película en la que te gustaría vivir o protagonizar. Me costó un montón pensar eso, porque es como que... No te sorprendí de tu respuesta. Lo primero que se me venían eran muy dramones, todos como... ¿Viste? Tipo películas que me gustan dramones y es como... No, la verdad es que no me interesa protagonizarlos. Claro, lo que el viento se llevó. Ya, no quiero estar ahí. No. Disculpame. ¿Qué se te ocurría cuando se te ocurrieran los dramones? No, eso, tipo, no, esto está muy mal. ¿Por qué tan dark? ¿Por qué tan dark? Claro. Y pensé en la vida secreta de Walter Meaty, o la... No me acuerdo cómo le pusieron acá, la maravillosa vida, no me acuerdo una cosa así. Sí, no me acuerdo. Pero The Secret Life of Walter Meaty, porque habla de un tipo con una vida como muy, muy, muy común, que un día, por una cuestión de trabajo, decide salir a viajar para encontrar a un fotógrafo, que es un fotógrafo de vida silvestre, qué sé yo, que siempre está en lugares como muy peligrosos o muy raros o muy lejanos, y entonces se va atrás de él porque quiere encontrar una foto que supuestamente él le había dado y él no la encontró en ese envío, y entonces de un día para el otro él empieza a tener una aventura que lo lleva por Islandia, después un volcán, después el Tíbet, y me encanta la idea de viajar por todos esos lugares, básicamente, y encima con la excusa de que es por trabajo, o sea, olvídate, ya está, recontra. Digamos que el 40% de esto del deseo de Nancy es como ir a trabajar e imaginarme que hago un montón de cosas y eventualmente vivir una aventura. No, no, yo quiero, a ver, es la película, la película no tiene los 40 años de, está bien, pero no tiene los 40 años de él trabajando. No, no, eso es cierto. A ver, o sea, la película se reduce a él empieza a viajar, claro, no me cagué. Es el viaje, claro. El viaje, está bien, está bien, tiene sentido. Toda la parte de empezar a viajar y recorrer todos esos lugares recontra raros y particulares, este, y ya que está ella tampoco me molesta, o sea, de última, ya que está, ella tampoco me viene mal. Así que no estaría nada mal ser Walter Milly por un rato. ¿Sabés que esta es una película que la tendría que volver a ver? Porque me acuerdo que la vi en su momento y no, como que no me conecté mucho. Yo me enganché de toque. Y hay mucha gente que le gusta mucho y digo, che, para, me parece que yo estaba configurada en otro tono quizás ese día o esperaba otra cosa y yo no la vi. Yo fui no esperando nada, a mí me pasó que yo fui no esperando nada y me dio todo. Yo, claro, me dio todo, exacto, lo que yo necesitaba en ese momento por lo menos. Qué hermoso cuando pasa eso. Y tiene una secuencia muy linda que es cuando él decide tomarse un helicóptero, que era como una decisión muy rara para él, un tipo muy estructurado, etcétera, etcétera, bla, 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 y empieza a sonar Space Oddity de David Bowie y ya está, o sea, me compró al 150%, básicamente. Mira, justo ahí está. Ahí está, eso, eso que nosotros estamos viendo ahí es lo que está pasando. Y la última. Sí. Y esto me parece que ahí Cami dijo, esto es un desafío para vos. Ay, sí, me mató esta. Comedia romántica favorita. Y encima puso ella entre paréntesis. Solo una. Como, este es el desafío, la definitiva. Claro. A todo o nada, Nancy. Y ahí lo que hice fue ir a los orígenes, básicamente, y elegir la comedia romántica favorita de mi infancia, que es la que me hizo como también enamorarme del género, que es Sintonía de Amor, o Sleepless in Seattle. Otra vez me voy a poner de pie porque esta es de Nora Ephron, otra de las grandes del género. Autora, sí. Y la verdad es que ya desde la primera vez que la vi me pareció fantástica y lo mismo, la vi todas las veces que la repitieron en tele, me sé diálogos de memoria. ¿Los decís? Los puedo decir tranquilamente. Hay algunos que los repito, sí, claro. Cuando a ella se le rompe el vestido, me lo acuerdo de memoria, la conversación de él por teléfono y todo lo de que la mujer pelándola a la naranja es como chau. Otro ícono también. Esta pareja, esta pareja en este momento es todo. El nene. El nene. La idea de que es el nene el que se encarga de conseguirle la señora con su amiga. Todo, todo me parece súper tierno, súper fantástico. Me encanta ella, me encanta también cómo se separa de su novio. Es como todo está bien, todo está fantástico. Y dije, bueno, listo, ya está. Voy con esta porque si lo pienso un poco más, no elijo una y Cami se va a enojar. No, por favor. Era la regla de la consigna. Porque era la regla de la consigna. A mí me lo dijeron así y yo así lo cumplí, loco. Qué alumna ejemplar, Nancy, loco. Ay. Bueno, muy Nancy, obviamente. Todas las respuestas. Muy cute todo lo, Nancy, que has traído el día de hoy. Para conocerte un poquitito más, ya vendrán nuevas consignas. Obvio, siempre. Porque si garpa, así como evidentemente conocerlas, es como hoy que todo el tiempo está trayendo esto. El algoritmo ha hablado. Solo por eso. Hay que darle de comer al algoritmo. Exactamente. Así que, bueno, Nancy, divina tu selección de películas. Pronto se va a poder ver en nuestro canal de YouTube. Y ahora, ¿qué vamos a hacer? Porque todavía hay un poquito más de clase B. Sí, claro que hay un poquito más de clase B. Lo que vamos a hacer es escuchar algo de música. En este caso vamos a escuchar Is This Love de Alison Moyet. Is This Love de Alison Moyet.